Jesús fue crucificado junto a dos ladrones y uno se atreve a decir, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Su frase denotaba total incredulidad, como si diciéndole, demuestra que es incierto. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, si tú eres Dios, haz esto o esto otro? Oh, Dios, tú tienes el poder para hacer esto, demuéstrame que eres capaz de hacerlo. ¿Sabes? A veces pienso que muchas veces tratamos de chantajear a Dios poniendo en juicio su poder o su juicio para actuar. Dios no tiene por qué demostrarnos nada, ni lograremos que Él obre más o más rápido, porque sus tiempos, formas y objetivos y propósitos son siempre para nuestro bien y conforme a su voluntad. Quizás estés enfrentando el peor panorama posible en tu vida, a un paso del fracaso total o de la muerte. Quizás la duda ha querido matar la poca fe que te queda. No dejes de creer. Sigue creyendo en Dios, porque Dios ha de premiar tu fe. Porque si hay algo que Dios premia es la fe de los que en Él creen. Amén. El ser rey infinito un poder, el ser rey de los cielos, seré para el cielo fiel por mi vida, compro por su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los cielos, mi vida la rindo a su pie, es el rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de los cielos, seré para el cielo fiel por mi vida, compro por su amor. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Gloria a Dios y recuerden todo lo que respire al Ave Jehová. Amén.